La Real Academia de las Artes de Londres presenta expresionismo abstracto, movimiento artístico que surgió en Estados Unidos. Tuvo como grandes exponentes a Pollock, Rodko, Becunin y Gorky. La muestra incluye 150 pinturas, esculturas y fotografías de colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Una de las salas presenta por primera vez juntas dos obras maestras de Pollock que es reconocido por salpicar pintura en sus cuadros, Mural de 1943 y Blue Pulse de 1952. Pollock fue uno de los artistas más diversos. Sus líneas cambian de la caligrafía microscópica a brochas gordas con pinceladas gruesas. El expresionismo abstracto se desarrolló entre las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, eventos que moldearon el arte de los años 40 a través de las brochas principalmente de pintores neoyorquinos. La muestra presenta icónicos cuadros de Rodko en color negro, en el que muy de cerca se puede apreciar la forma rectangular que definió su obra. La tragedia, el éxtasis y la muerte fue lo que autodefinió a Rodko y esas emociones fueron plasmadas en sus cuadros de formas rectangulares, monocromáticas y de colores. Una de las salas está dedicada a Willem de Kooning, que alternaba sus cuadros con abstracción y figuras. Por su parte, Gorky utilizó el cubismo y surrealismo y lo sintetizó a lo largo de su carrera artística. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.